El testigo y el sueño cae en el mar La chance porque lo veo donde quiero estar Es la fiesta que va bien al final Es algo raro, difícil de explicar Pero aseguro que esto te va a gustar Llevo el momento de la salita a guardar Solo disfruta y vete a pilar Siente menos que esto se pone bueno Y para dar al despedirá Ahora que pide, 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 pide Empecemos que esto se pone bueno Y para dar al despedirá No te lo encuentran los problemas Siente menos que esto se pone bueno Y para dar al despedirá